Y un poco de apoyo en el gas Estas cerradas en todo el día ¡Es un fin de año! ¡Es un fin de año! Y la gata matizada Todo se va a entrar a la noche ¡Es un fin de año! ¡Es un fin de año! ¡Es un fin de año! ¡A las 4 de las tardes! ¡Es un fin de año! ¡Ingresa a este sitio! ¡Y escriba tu alfabeto! ¡Y en Discord Kids! ¡Suscríbete al canal! ¡Wooow! ¡How is this allowed? ¡Las frutas!